Nos acompaña en el estudio Elizabeth Enríquez, presidenta regional de Yatama en la región autónoma del Caribe Norte, con quien conversaremos sobre la tensión que se vive en el Caribe tras los resultados de los comicios del domingo que Yatama nos reconoce. Gracias Elizabeth por estar con nosotros aquí en el programa. Mucho gusto y muchas gracias. Usted ha viajado desde Bilgui a Managua, estuvo hoy en los juzgados para poner denuncias de las situaciones que se han dado en Bilgui. En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Se mantiene la tensión en Puerto Cabezas? Se mantiene. Desde el día domingo de las horas de la tarde empezó esta tensión con todo el pueblo indígena y por la razón de que no respetó, las juntas receptoras de votos, el Consejo Supremo Electoral, no respetó la reforma a la ley electoral que se hizo un artículo en el artículo 196, donde decía que nosotros, si no aparecía en el padrón, pero con las páginas amarillas verdes que aparecían, que si son de ahí, de acuerdo a la cédula, la gente podía votar, pero fue imposible, no le permitieron votar, igual no solo dentro de la ciudad de Bilgui, y también en sus ciudadanos, que son las comunidades, no lo permitieron votar. Entonces, desde esa hora, la gente mantuvo, por ejemplo, en una junta de centro de votación, que es Marvin Mitchell, había más de 700 personas reclamando que lo permitieran votar y no lo permitieron votar. Y desde ese entonces, yo llamé como representante legal también del partido al Consejo Electoral, anduve buscando todo el día, se escondió, fui varias veces en su oficina, no me quiso atender ni a mi llamada, llamé aquí en Managua, hablé con el doctor Julio Acuña para que llamara, él podía incidir, llamando a su delegado que representa al Consejo Supremo Electoral en la región norte, para ver si puede llegar y hacer presencia y que explicara a las coordinadoras que ellos pusieron de cada centro de votación y que la gente tiene derecho al voto. ¿Y qué le dijo Acuña? Que lo iba a hacer, pero como nunca llegó, nunca me contestó más el teléfono, yo llamé a la policía y al coronel Sánchez de Puerto Cabeza, al ejército, para que también ellos puedan incidir y buscar al delegado para que hiciera presencia y que la gente, para que ellos pudieran facilitar que la gente ejerciera su derecho al voto. La madrugada de lunes hubo hechos bastante violentos en Bilgui, se quemó la Casa Verde de Yatama. Eso fue el día lunes por la tarde, porque la gente que salieron a la calle son la gente que están haciendo su protesta, porque no permitieron tener su derecho al voto como ciudadanos, como pueblos indígenas. A toda la gente de Yatama no le permitió hacer su derecho al voto. Entonces la gente salieron desconociendo los resultados, porque en varias juntas de receptora de voto, por ejemplo en el territorio de Tasvapri, a los fiscales de Yatama los sacaron afuera y solo quedaron ellos para marcar todas las boletas que no permitieron a la gente ejercer su voto. Para que no regresaran limpios, ellos se empezaron a llenar para aumentar la cantidad de votos y decir que ellos habían ganado. Y entonces la gente de Yatama, el pueblo de Yatama, se levanta en protestar y desconocer las elecciones, porque eso es lo que hemos dicho, que desconocemos los resultados de las elecciones en la RAAM. Y por esa razón toma esta actitud las turbas sandinistas con los antimotines a quemar la casa de Verde, la casa de Yatama, es nuestra oficina, es la casa comunal de toda la gente que llegan, los indígenas llegan ahí y queman la radio Yaptitazba, que es la única radio comunitaria que la gente le sirve a la población de una u otra mil maneras. Pero también votaron la estatua de la resistencia indígena. ¿Qué significa para ustedes que les hayan votado este símbolo? Estoy muy, me siento muy mal porque ese es el símbolo que nos representa nuestra identidad como pueblos indígenas. Con esta actuación del Frente Sandinista nos demuestra de que quiere regresar en la década de los 80 para deshacer, como es su mandato, es matar a todos los indígenas y decir que no existimos nosotros los pueblos indígenas. Esa es la reacción que nosotros como pueblos hemos tomado y hemos observado, porque eso es lo primero que ellos hicieron. Cuando nosotros salimos a la marcha, ellos organizaron la turba sandinista y resguardados con los antimotines, actuaron, destruyeron y viendo que están destruyendo la policía, no interviene. Pero cuando el Yatama sale a la calle, nos echa ahí. Entonces la protección de la radio de ellos le dieron. La policía está resguardado. Pero sin embargo entraron tirando bombas lagrimonas en la Casa Verde para quemar la radio de Yaptitas. Nosotros no estábamos armados. Sin embargo ellos entraron con balas, porque el resultado de eso se muere el joven Gary Steven, que hoy está en camino, los familiares están recibiendo. Que incluso desde ese momento nosotros garantizamos su boleto, pero no pudieron trasladarlo. Hasta ayer, cuando ya no había posibilidad de salvarse. ¿Por qué no pudieron trasladarlo? Porque dijeron que no había cupo en la costeña y no lo garantizaron la vida de ese joven estudiante universitario de aquí, solo porque fue a apoyar el proceso de elecciones municipales y nos sirvió como fiscal. Hoy está llevando el cuerpo sin vida. ¿Cuántos muertos ha habido en el Caribe debido a esta violencia postelectoral? Cuatro, confirmado. Dos en San Dibézirpe, que es en el sur, y dos en el norte. Uno que acabo de mencionar y otra joven de Huaspán, Río Coco, abajo, se llama Derlin. Derlin, aquí tengo los nombres, Derlin Crispin Burns. Esa joven también fue fiscal de Yátama y el día lunes lo mataron. ¿Ustedes tenían pruebas documentadas de irregularidades en el proceso electoral? Todo, todo. Y al conteo paralelo que Yátama venía haciendo con el paralelo que el consejo lo estaba recibiendo de las actas, ahí nos arrojaba con un gane de Yátama, 911 votos estaba a favor nuestro. ¿Para Bilwi? Para Bilwi, para el alcalde de Puerto Cabeza, Bilwi. Pero resulta que como ellos saben que Yátama se iba a pronunciarse, Yátama iba a demandarlo por los resultados que estaba dando a conocer el consejo, esa misma noche llega y quema la casa verde de Yátama, que es nuestra oficina donde tenemos todo resguardado. Ahí estaban todas las pruebas. Ahorita estoy haciendo las denuncias, pero no tengo pruebas en la mano porque lo quemaron todo eso. ¿No pudieron impugnar la elección según lo que establece la ley? No tengo porque todas las actas se quemaron, las otras veces lo hemos hecho con pruebas en la mano, pero en esta ocasión nos queman con esa intención porque saben que Yátama iba a impugnar con pruebas, pero ahora quedamos sin nada en la mano porque nos quemaron las computadoras, nos quemaron todos los archivos, nos quemaron todas las actas que nosotros estábamos recepcionando y ahora quedamos sin ningún documento en la mano. Ustedes rechazan los resultados de estas elecciones municipales donde Bilwi, Guaspán y Pinzapolca, que gobernaban, prácticamente les fueron, según ustedes han dicho, arrebatadas. ¿Qué decían ese conteo que ustedes llevaban? ¿Ustedes mantenían también, además de Bilwi, Pinzapolca y Guaspán? Manteníamos porque las actas que entraban de Río Coco abajo, esa es base de Yátama, entraban a favor de Yátama. Cuando matan a esta muchacha le quitan y lo cambian todas las actas a favor de ellos. Entonces ellos supuestamente ganaron, pero ellos no ganaron. Ahí estuvo, estuvimos en todos los municipios, claro, igual pasó con las elecciones regionales, ellos venían anunciando de que ellos iban a tener 27 concejales y en las elecciones 27 concejales los tuvieron. Igual pasó ahora con las elecciones municipales, ellos decían que en el caso de Puerto Cabeza, aunque deramen sangre, aunque llueva, no llueva, ellos tenían en la alcaldía y las tres alcaldías de Yátama eran de ellos. Que esos venían anunciando y ese es el día que pasó en las elecciones. ¿Pero tiene apoyo popular el Frente Sandinista en el Caribe Norte? No, no tienen. Lo que tienen son grupos organizados y ellos tienen protección de la Policía Nacional y del Ejército. ¿Por qué cree usted que hay esta saña del Frente Sandinista contra Yátama, llegar al punto de quemar lo que ustedes llaman la Casa Verde? La oficina Casa Verde. Bueno, el problema es que Yátama no se ha quedado callado. Yátama ha venido anunciando, denunciando todas las anomalías, todas las violaciones al derecho y sobre todo ellos lo que más les interesa, tener todo el poder en toda la costa caribe es por la tierra. Porque para nadie es secreto que nosotros hemos venido denunciando la invasión de los colonos que se han quitado las tierras, aunque le han dado títulos a los territorios, pero esos títulos están de nombre porque siguen las invasiones de los colonos, siguen matando a nuestra gente, a toda la familia entera, matan, no respetan, violan todo el derecho. Entonces a ellos les interesaba tener todas las alcaldías para seguir invadiendo las tierras y ir despojando a nuestra gente de sus comunidades. ¿Qué medidas van a tomar ustedes ahora? Es decir, el 19 se proclama oficialmente a los alcaldes electos cuando se publiquen las listas en la Gaceta. Ustedes ya no han podido impugnar la elección, rechazan el resultado. ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, en este caso, Yátama tendríamos que hacer una asamblea con el pueblo para tomar las medidas. Sin embargo, como presidenta de Yátama puedo decir que nosotros tenemos que revisar bien porque no vamos a tomar de posición nuestros concejales que de acuerdo al resultado tenemos, porque si estamos rechazando hay más posibilidad que no mandemos a nuestros concejales a juramentarse porque si hay muertos, hay sangre, hay presos, tantos que están encarcelados, están siendo torturados. ¿Cuántos presos creen que hay? En Corn Island hay nueve. En Corn Island la policía, aparte con algunos líderes de afrodescendientes, han destruido a 15 casas de los pueblos indígenas habitantes de Corn Island y hay nueve detenidos. Entre ellos está un concejal regional, Daniel Rivas, y una señora embarazada que la madre, yo la acompañé ahora para hacer la denuncia, se llama Álida de Socorro, es el esposo, es del excandidato de Yátama en Corn Island, embarazada y está detenido desde el día domingo por la noche y los familiares están demandando. En Puerto Cabeza los detenidos que nos tiene un concejal municipal, Sergio Ochoa fue torturado, le quitó su taxi, lo quemaron en vivo y está detenido y se va a hacer procesado, van a procesarlo a través de la fiscalía. Y también ahora en la tarde lo llevaron a los jueces comunes de los barrios, Héctor Poveda, Rómulo, Henry, que fueron detenidos también, sacados de la casa como la una de la tarde. Entonces la tensión está aumentando cada momento, cada día, cada minuto, cada hora. Puede haber más violencia. Y también están perseguiendo a los líderes de Yátama. Yo también temo mi vida también porque realmente yo soy presidenta de Yátama y sin embargo estoy aquí haciendo las denuncias por todos los medios y al CENIT también porque CENIT es un derecho humano que ha acompañado todo el proceso de Yátama. Y le agradecemos que esté aquí hablando de la situación en Bilwi. Nos queda muy poco tiempo, pero ya para terminar, ¿a quiénes responsabilizan ustedes lo que está pasando en el Caribe? ¿Al Consejo Supremo Electoral, al Frente Sandinista o al gobierno del presidente Ortega? Al Frente Sandinista y al Consejo Supremo Electoral. Muchas gracias Elizabeth por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.